Una década llena de violencia. La guerra civil que llenó de sangre a toda una nación. La lucha de ideologías políticas sobre los derechos y la vida. Basada en la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal. Cóndores no entierran todos los días. El largometraje de este domingo 23 de marzo, 1 y 30 de la tarde. Teleantioquia, mi canal.